Tuérmete, niño lindo, en los brazos del amor, mientras que duerme descansa la pena de mi dolor. A la ru, a la me, a la ru, a la me. A la ru, a la me, a la ru, a la ru, a la me. No temas a herodes, que nada te ha de hacer. En los brazos de tu madre Y hay nadie que te ofender A la rue, a la me A la rue, a la me A la rue, a la me A la rue, a la rue, a la me 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 Amén.